Música Algo que me mueve al ritmo Tienes que bailar Todos son parejas, todos Vamos a mostrar Baila, baila la cuña Mueve, mueve las sentidas Al torriter Y que te lo manda Música 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 Es el momento que escucha tu voz, que nos juntan los dos, que digan tu padre y tu papá, a tu solito, nuestro amor, te quiero, amor, tu y tu amor, mi mundo, por las calles, porque somos felicitas. Las sociedades han prevido, dice todo el mundo, pero no importa si en mí y en el corazón. Oh, oh, baby Amigo, me pasas tus huevos Que no soy yo y un juguete Amigo, me pasas tus huevos Que no soy yo y un juguete Se me llaman así, con mi amor Que no soy yo y un juguete Te amo muy pronto, yo te puedo tomar No eres tu lugar, con mi amor No eres tu lugar, con mi cariño Si me quieres, oh no, ya bríjalo Ahora seguí ya mi camino Ok Dios Y tú ni más ni más Y tú Amar Dios Enfrenta mis pies Y tan solo con Dios es una palabra Que no es el hotel Y una vez que yo te amaba Te arrepiento Si una vez que yo te amaba Dos años que te existaban loca Una vez que yo te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez que yo te amaba No voy a hacer Te dieron el costal de aquel Y una vez que yo te amaba la noche antes de dormir oh 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 no te voy a contar si estás morando oh oh con tantas largas que estás grabando oh 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 en el que cabe tu amor solo no sé recuerdo si quieres convencer y quieras y quieras sincero oh oh y con ella no puedes llegar a llamar si eran tus años que la besaban en la vida uno no te dio de nada felicidad ni solo me arraba no piensas más si me vuelves a llamar no te vuelvo a acordar ya me cansé de escuchar cada vez tus manos y no me tiras no me vuelves a llamar no te voy a perdonar por tanto oportunidad no te la doy 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 me quieres convencer no te la doy 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 bueno creo que me va a tocar cocinar de verdad because i was just about to make some fish tacos but then i was listening to music and then i'm like okay let's dance i mean the house clean why not come on play oh damn she's really feeling it i love that one okay i have all her songs is the maximum i'm a big fan since i was in sixth grade i was 12 and my favorite song is tenga cumbia i should put it no i should not tenga cumbia because it's pure dancing and you don't feel it because it's dancing but then i was growing up it's amor por vida that's my thing so i don't care about money because money comes and goes but if you really love somebody you would try the hardest but the hardest to maintain growing growing because i'm that kind of girl yo pido mucho y a veces me digo yo sola le digo y nancy calmante el billete se esta acabando pero ni modo que es esto a luchar como dice mi mam podes querer so that was one of my favorite songs amor por vida as well or the opposite so i there's a lot of songs i've heard so for tonight i already have my beer my beer or my wine depends if i want beer because i can be romantic and all beer well depends i should get a lager or they're gonna get a lager but anyways or wine because i do like to whine about everything about what i want to do and put it up so stay tuned and yep i'm gonna do some fish tacos ah this is like an outfit you're staying home right all right peace out everybody hope you're doing a great time over there yes this is my kitchen oh you saw my flowers like i said i always have to have flowers everywhere mm-hmm oh and i'm growing also avocados wish me luck from my tia's house oh her avocados are so good all right i guess i have to do okay i'm gonna make some tacos okay some fish tacos so pow 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 okay it's out the music everybody bye and peace out